...de su majestad, condenar y condeno a José Gabriel Tupac Amaru a que sea sacado a la plaza principal y pública de esta ciudad donde presencia la ejecución de su mujer, Micaela Bastidas, sus hijos, Hipólito y Fernando Tupac Amaru, su tío Francisco, su cuñado Antonio Bastidas y a algunos de los principales capitanes de sinigua y perversa intención. Cumplidas estas sentencias, se le cortará por el verdugo la lengua y después, amarrado por cada uno de los brazos y pies con cuerdas fuertes a las hinchas de cuatro caballos, quede dividido el cuerpo en cuatro partes. Luego, su cabeza se remitirá al pueblo de Tinta, uno de los brazos a Tungasuca, el otro a Caravalla, enviándose igualmente una pierna al pueblo de Libitaca y la otra a Santa Rosa, con orden a los corregidores para que publiquen esta sentencia por bandos solemnes. Se condena, además, a que las casas del réprobo sean arrasadas, batidas y saladas a vista de los vecinos del pueblo, que se confisquen todos sus bienes, que todos los individuos de su familia que no hayan venido hasta hoy a nuestro poder sean castigados con iguales, rigurosas y afrentosas penas. Queden asimismo infames e inhábiles para siempre. Que se destruyan los autos del juicio para que no quede memoria de tan infortunados sujetos ni rastro alguno de esta raza maldita. ¡Vamos! Coronarán con sangre su cabeza sus pómulos con golpes y con clavos sus costillas le harán morder el polvo lo golpearán y no podrán matar le sacarán los sueños y los ojos querrán descuartizarlo grito a grito lo escupirán y a golpe de matanza lo clavarán y no podrán matar lo pondrán en el centro de la plaza boca arriba mirando al infinito le amarrarán los miembros a la mala tirarán y no podrán matar querrán volarlo y no podrán volarlo querrán romperlo y no podrán romperlo querrán matarlo y no podrán matarlo querrán descuartizarlo querrán descuartizarlo querrán descuartizarlo, triturarlo, mancharlo, pisotearlo desalmarlo querrán volarlo y no podrán volarlo querrán romperlo y no podrán romperlo querrán matarlo y no podrán matarlo al tercer día de los sufrimientos cuando se crea todo consumado gritando libertad sobre la tierra ha de volver y no podrán matar